La senadora tabasqueña que dirigirá la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, actualmente es vicepresidenta de dicha mesa y ha manifestado su intención por encabezar el órgano de gobierno de la Cámara como un tema de paridad de género. De 2006 a 2009 Fernández militó en el PRD y fue diputada federal en la 60 legislatura. Forma parte del Consejo Estatal de Morena en Tabasco y se ha dedicado al trabajo de organización y afiliación como coordinadora de organización en la entidad.